Y lamentablemente, bueno, estamos negociando, no nos han aceptado las propuestas y bueno, seguimos todavía en plena negociación con todos los gremios. ¿Hasta cuándo hay tiempo teniendo en cuenta que ya se firmó un acuerdo con ATSA? No, no, tiempo, o sea, la liquidación si es la semana que viene. La idea es sellar antes para que pueda liquidar, en consecuencia. Lamentablemente está muy difícil. No queremos crear ninguna falsa expectativa, pero está muy difícil.